Ah pues así o con la del 9 teta, con la del 9 La primera es una más fácil Si, por ahora estamos diciendo que la primera era más fácil Más por el carro como bien, la más difícil es más difícil Usted sigue después Es una por cinco o cinco por uno No espérenme, vamos a hacer así Las vamos a decir todas o No, una cada uno Entonces saquemos el 11, pero que vaya hasta el 10 Que vaya hasta el 10 Que vaya hasta el 10 Si, están fáciles también Una cada uno, una cada uno ¿Vale el 5? Ajá ¿Vale el 5? Es que no van a ir en orden entonces Ajá, por eso parece 5 por 1 o 1 por 5 Porque dicen que era el 5, pero no sé si va a ir antes o después el 5 5 por 1, no, no, no 5 por 1 es 5 5 por 1 es 5 Claudia 5 por 2 es 10 No, pero pasa No, no, no ¿Qué pasa? No, no 5 por 1 Ah, vale Ajá, vale Ajá 5 por 1 es 5 Ajá 5 por 2 es 10 ¿Y la sigo ahí? Sí, dale, dale Como va bien Hasta cuando te equivoques 5 por 3, ¿quién? No, déjela, déjela No, porque jolo 1 y ya no quiero más así No, porque entonces no es así Porque entonces tendría que haber 18 Sí, porque dijo lo 1 me dejaron que ir Ah, ok, entonces comenzar Que siga otra, que siga otra Que siga otra No, no, no No, tiene que ser usted siempre 5 por 1 es 5 Ajá 5 por 2 es 10 5 por 3 es 10 Bueno, entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Para que yo pasé que 1 es 5 5 por 1 es 5 5 por 1 es 5 Porque si yo la voy diciendo, se la van a ir aprendiendo Es la lógica Ah, ok Ya dijo una chaca, ya dije una de dónde Ahora sigue la Cindy Síguela a la 3 No, ella sigue la de la 3 Sigue la de la 3 Ya no, tiene un link para que yo Sigue la de la 3 5 por 3, 15 5 por 4 es 10 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 Quítese 5 por 5 es 10 5 por 5 es 25 5 x 6 es 30 5 x 6 es 30 5 x 6 es 30 5 x 7 es 35 5 x 7 es 35 6 x 6 6 x 5 es 30 6 x 5 es 30 6 x 5 es 30 Ah pues estamos bien Estamos bien Hasta yo me confundía 5 x 8 es 40 Siga 5 x 8 es 9 9 es 45 5 x 10 es 50 Es que estaba regaladita esta Vaya teta hoy con la del 9 la vamos a hacer Si es que con la del 5 es regaladita Mira la guapa Es como la del 10 Es como la del 1 La del guineo La del pepino Vaya vamos a ir a hacer otro jueguito El del pepinowski Ay no Fíjate que ese juego mental De esas frutas esta bien Esta bonito para hacer dinámicas así como en el kinder Por ejemplo o en la escuela Así que pausita señores Vamos a preparar los pepinos Porque ya vamos a ver como va a ser ahí Ya les vamos a contar En que va a consistir este pequeño juego Verdad con las pepinos Más que se miran bien tironito Yo cuando don Miguelito andaba comiendo ese uno Estaba super tierno Vaya Vaya entonces pausita Y venimos con ese jueguito del pepino ¿Cuántos cuentes quiere Irving? Un cuente Y el pistole no mucho No trae pistola Mira además que tanto que puedes abrir la puerta Este Irving No pero esta bien osea porque el cliente Pues si ajá El que quiera va Pues nadie va a querer este pano El cliente lo que pide pero es que mira este es más chiquito que los demás Si va a ser mala onda ¿Te alcanzas una tabla Cindy? No para que Entonces yo lo que hago es este Darle la 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 Lo que tienes que hacer digamos si te buscan cuentes de los de los chiquititos no se Tenerlos así como en tu cuarto o algo No yo lo tengo ahí este Osea para que no estés abriendo a cada rato digamos Por esos cuantillos No pero es que cuando el cliente digamos cuando los clientes vienen a buscarme Daniel y Irving Cuando vienen a buscarme lo que hago es de Javier Ah Ya quedan picados pa Ya quedan picados pa Aquel día vi que Irving casi se acabó la caja de fósforas ahí guapo Ahí viene ve ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Eso Eso Me llega, me llega, me llega Jajaja Cliente estrella va Este es el cliente fiel de la madre Este niño para navidad está ganando un fuerte de centavos Jajaja Vaya teta oí Vaya teta oí Vaya teta oí Vaya teta oí Ay no dios mí Entonces cómo va a ser este volado Cindy? Amarrarlo con la cita Ajá entonces va a ir amarrado Ese juego va a ser en pareja verdad Va a ir una persona Ajá una persona va a tener Va a tener amarrada del pie Y la otra persona se la va a estar comiendo Ajá Se van a voltear Ya se lo di Se muerda le ponen Y a la hora que Así El famoso Ahí es el saborcito Ajá Con todas las salsas que están ahí ve Ajá Hasta agua se me hizo la saliva Ay sí es que sí Viste Ay 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 Ya para estar viendo esta dejo con el cliente Ya está cabrón Espérame Enrique Vamos a ver Vamos a ver Se le fue un poquito más de la onda roja Ahí hay el chile rojo Espérame papá Hay que tener que irle vendiendo ya la varilla de la canlandura Sí O una vela No habrá una vela Solo para que no cope todos los fósforos El pizón que compro Porque eso funciona también O chile rojo No este es habanero Ay pero sabes porque lo O será que el paladar se le acostumbra a uno Pero la salsa esa del habanero ya no se siente tan picante Yo creo que el paladar a uno se le acostumbra Vamos a llenarlo de eso para comer un pepino Es como esas minutas de Guatemala que llevaban consomé A mi me gustó Que la teta ya se nos desmayaba Que llevaban consomé las minutas No ya lo tiró él No ya ya lo tiró No ya 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 No hay la 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 ya No ya ya ha salido corriendo para acá Esperate que hasta un papel diario me cayó mi novio No yo sinceramente no sabía ni que sabor tenía una minutas Porque la verdad estaba No se nos caen Ya va a ser como un mes de eso va Bien rápido les enseñaron los fósforos a levantar puerto Aja ¿Qué vas? A aquel dia Daniel debajo Yo me mire cuando andaba levantando puerto El fósforo a quemarle A aquel dia Daniel debajo de una taza el los metía Que ya no tiene miedo porque el ya se quemó Los días se quemó va Ajá, ya le pasó entonces. Pero cuando está algo humadito, entonces fíjate, le da miedo. No, se quemó desde el dedo. Sí, con un cuarto se quemó. Yo me da miedo de reventar cosas. Siempre revienta. Sí. Pues sí, teta, ¿no le sentiste el gusto a la minuta? No, niño, yo ni quería, porque la buena niña me ofreció. No, hija, yo no quiero, le dije. No, mamá, le dije que... Es que ese día, si yo la teta yo vi como... Es que como la Kenny se perdió eso, mamá. Créeme, créeme que lo que estábamos haciendo de hoy va. Es de que tenemos gente de diferentes sabores y olores. Y a la gente eso le gustó como era algo como... Como una mala experiencia que tuvimos. Como chambre. Ay, como haga la tensión. Que puro, hija, que centavo. Pero el otro sonó bien suavecito. Deja dos centavos, que ya subió todo precioso. Vámonos. Bueno, entonces ya está listo todo. No, sinceramente eso. No hubiese como hacer todas las cosas. Sí, quizás me hubiera... O sea, me hubiera puesto mal, quizás. Sí. Pero yo siento que se merece eso como la presión. Vaya, pero vos sentiste que no te soltaste en llanto. Así como que quizás porque estábamos grabando. O sea, no lo sé, pero yo sentí algo en mí que no era yo. Por eso hay que... Sí. Es que cualquiera, va. O sea, no es tanto el hecho de perder las cosas, sino que cómo hacías para regresar al Salvador. Eso hace que... No, yo también perdí las cosas. No, pero... Vaya, pero imagínate, digamos que yo pierda mi duey, por ejemplo. Sé que lo puedo ir a reponer rápido. Y ya estoy aquí. Fíjate que yo sentía que tal vez pasar... También no estaba tan difícil porque no... Solo tenía que pagar una multa, me imagino yo. Y no estaba piso. Yo siento que tú ya no sabías cómo era. Ahí va a agradecer. Ajá. Grandecito, grandezote. Yo siento que yo hubiese pedido, no sé, les hubiera dicho a los... A los esos, a los policías que estaban ahí. No se miraban tan malos. Todos moderados corruptos aquellos. Que la hora de pasar la... Emigración. Ajá, eso. Que puede pasar todo allí, que no le pidieron nada. Pero imagínate que gracias a Dios, no pidieron nada. Porque me da cuenta que no pidieron nada a la hora cuando veníamos. Pero tú pasas allá, se está allá. No, pero en Guatemala siempre hay que pasarse allá. O sea, yo estoy apareciendo en sistema, pues. Porque si no, la próxima, si no lo hubieran checado nada aquí. Y a la próxima usted viera que viendra. Porque usted no quería dar el ticket solo porque no se lo pidieron el del niño. A la hora de que usted quisiera salir con el niño, tiene la multa que usted está en Guatemala. Todavía no ha salido de Guatemala. El niño, usted sí le ha salido de Guatemala. Esta sí le ha salido de Guatemala. Debería ser asesorada migratoria de Guatemala. No, es que a mí ya me ha pasado mis cositas porque una vez que mi hermano vino, me llevó con ella, me fui con ella, a la hora de que yo me quería venir. No me dejaron pasar. Sí, no me tocó que ir a la gran vuelta, ya por ahí en la playa casi, pues. Ah, sí, sí, yo coloco todo esto por ahí en la playa. Monteando andando, la pobrecita. Bueno, entonces te vamos a ir a hacer este jueguito, ¿verdad? Vamos a ir a ver, vamos a ir a colgar el pie a la Kenny para que... No, 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 no. No, 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 no.